¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Zetina. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. El día de hoy les traigo algo muy diferente porque pues yo no suelo hacer videos de estos, pero me tiene apasionada este tema. Aquí normalmente hablamos de películas, series y superhéroes, pero Taylor Swift ayer rompió el internet, muchachos. Así que hoy les traigo los easter eggs, referencias y todo lo que no viste del video de I Can See You por el lanzamiento de Speak Now, Taylor's Version. Así que pues vamos ya. Es que yo nací para esto, muchachos. O sea, yo siendo fan de Marvel, siendo fan de Taylor Swift, yo nací para ver easter eggs y referencias en todos lados. Mira, si yo pudiera sería detective porque nací para esto. Y si a ustedes les gusta este video, por favor déjenmelo saber acá abajo. Y pues yo tengo mucha información de Taylor Swift en mi cabeza. Si quieren un video específicamente hablando de todo el álbum, lo puedo hacer, muchachos. Porque yo estuve ahí cuando las sagradas escrituras escribieron, muchachos. Mira, dato curioso. Empezamos con datos curiosos desde el principio. Aquí se filmó la película de Batman. La escena en donde explota ahí adentro es ahí. A ver, y ahora la camioneta. La fecha, julio 9, referencia a la canción The Last Kiss, que se la dedica Joe Jonas, por cierto. Y en vez de 1.58, es 1.38, supongo que porque toma 20 minutos en rescatar a Taylor. ¿Saben? O sea, esto es... Al final del video se cumplen los 1.58. Me imagino, no sé, yo quiero meterme en la cabeza de la rubia. Mira, esta cosa es que le vamos a estar poniendo pausa a cada 3 segundos. Aquí dicen que es referencia a Look What You Make Me Do. Pero también hay referencia a 1989, que pues el álbum, la portada, es nada más de aquí para abajo de la Taylor. Y pero que esté en espejo, en Look What You Make Me Do, está como en espejo. O sea, está al revés. Y pues últimamente la rubia, todas sus portadas son en espejo. ¿Se han dado cuenta de eso? Miren, aquí les dejo las imágenes. Ve, ella es la que sale en el video de Mean. Que ella es la estrella y por eso tiene tres estrellas ahí. Aunque también las tres estrellas son porque es el tercer álbum regrabado. Mírala ella. Pero muy reputation ella, ¿no? Como que muy, muy dark etona. Mira, mira, sus uñas, todo muy reputation ella. ¿Será que 1989 y después reputation? Yo creo, ¿no? Y hasta el último va a dejar el debut. Aquí dicen que esta fue la fecha de lanzamiento de uno de los álbums de Harry Styles y que vamos a tener a Harry Styles en el álbum de 1989. Mira, yo, después de hoy, yo puedo decir que la rubia puede hacer lo que quiera. Y sabemos que Harry y ella tienen una muy buena relación. Entonces, ¿se imaginan un style fit Harry Styles? No, hombre. ¡Se mueren todos ahí! ¡Se mueren! A mí esta revelación me rompió la cola, te lo juro. El Electric Touch, que es una de las nuevas canciones From the Vault de Speak Now. Joy King es la segunda protagonista del video de Mean. Y pues, es muy tierno ver. Nosotros la vimos de que así. Aunque creo que yo soy más chiquita que ella, no estoy segura. La Taylor. A mí, cuando vi esto por primera vez, se me rompió el alma. Es más, tengo mi reacción grabada. Pero, como no la pude poner, pues nada más fue como una grabación para mí. Porque, pues, el copyright, ya saben. Me gusta que hayan puesto el outfit icónico de esta era. ¿Por qué? Porque este es el outfit que ella usaba en los conciertos de esa era. Y aparte que tiene el I Had The Time Of My Life, Fighting Dragons With You, que es la canción de Long Live. Y Taylor dice que quiso representar con este video musical en cómo los fans la hemos rescatado. Hemos rescatado las regrabaciones y que hemos estado ahí pendientes para ella. Y que los numeritos aquí, que cuando estás encerrado, pues es lo que haces, ¿no? Contar los días, horas, segundos que estás ahí encerrado. Son los días desde que se vendieron los derechos de sus canciones hasta el día de antier que pudo liberarse por fin Speak Now, Taylor's version. ¿Ok? Es el día que secuestraron la versión original y ahora hasta el lanzamiento. Pues oficial. ¿Sí me dio a entender? Espero que sí. Me dio mucha nostalgia ver a Taylor ahí con sus chinos, la verdad. Aparte maquillada como antes. ¡Ay no! Referencia aquí. A cuando Taylor hizo su presentación en iHeart Radio, hizo algo similar. Pero para 1989. Entonces, más confirmado que nunca, 1989 es el siguiente. Yo, perdónenme la persona que voy a convertir cuando ese álbum salga. Porque ese álbum a mí me salvó la vida, muchachos. El 13. El 13 en sus manos. Y dicen que tiene las uñas pintadas de negro. Pero realmente son moradas. Por el Speak Now, pues. Yo espero que estén... Mira. Son moradas. Mira, si le das como muchísima luz y así, son moradas. Te lo juro. Mira, te lo juro que yo lo estoy viendo aquí en una buena pantalla. Te lo juro que son moradas. Ok. Ok. Aquí se nos rompió la cola a todos también. Las referencias. Los vestidos. El vestido de Speak Now del tour. Ay, este vestido. El vestido de Speak Now. La portada de Speak Now. Como sencillo. No, 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 no. Es que yo sigo viendo eso y me emociono. Es que yo sigo viendo eso y me... Y digo, es imposible. Es que no lo puedo creer. Mira, la Taylor nos conoce muy bien. La Taylor, mira, nos estudia. Nos ve. Es omnipotente. Ella sabía que se nos... Iba a parar el corazón al ver esto. No saben cómo grité ayer. No saben cómo grité ayer en la noche cuando yo vi eso. Where have you been, loca? Sí, sí saben. O sea... Resumen rápido de este asunto. Dicen que esta canción es dedicada a Taylor Lautner por todo lo que dicen. Como que queríamos mantenerlo profesional, pero pues no pudimos. Y queríamos mantenerlo como en silencio, bla, bla, bla. Entonces, Taylor y Taylor tienen mucha historia. Bueno, no mucha, pero se sabe la historia, ¿no? Pero si no la sabes porque eres nuevo en el fandom, no te preocupes. Aquí te he hecho un resumen rápido. Taylor, Swift y Lautner se conocen en el set de El Día de San Valentín. Algo así se llama la película. En donde salen ellos dos de pequeñitos. Entonces, se enamoran en el set, bla, bla, bla. Ahora empiezan a salir. Y, de hecho, él estuvo presente la noche del día de... O sea, la noche de Kanye West. Ya saben, cuando Kanye se sube al escenario y hace lo que hace. Y se vuelve enemigo público número uno. Y Taylor siempre ha dicho que se arrepiente mucho de no haber sabido que eso no era planeado para haber defendido a Taylor, ¿saben? Vamos a decirle Jacob, porque si no va a ser muy confuso. Entonces, el Jacob, en repetidas ocasiones, durante años, ha dicho que ese ha sido su mayor... ¿Cómo se dice? Regret. Este, su mayor arrepentimiento, ¿se puede decir? Sí, arrepentimiento. Hoy tú, la gringa. No, pues es que se me olvidó la palabra, te lo juro. Es que he estado viendo puras entrevistas en inglés. Entonces, pasa eso y, de hecho, en Back to December, la canción que le dedica Taylor al Jacob dice que, pues, septiembre, la primera vez que me viste llorar, que la noche de septiembre es la noche de los premios, pues. Jacob ha sido de los pocos que ha recibido una canción de disculpas de parte de Taylor. Entonces, él es un protegido del fandom, ¿ok? Y en diciembre, él le lleva flores, porque en diciembre es su cumpleaños de la Taylor y ella lo rechaza y lo dice en la canción. Y, pues, ella se arrepiente de haberlo tratado mal, porque la Taylor lo trata mal porque ella ya traía sus ondas con el pinche inombrable, que es el John Mayer, que, por cierto, bueno, del humano persona esa, John Mayer, porque la Taylor me dijo que no lo insultara, pero pinche viejo. Y ya, esa es la historia en resumen de El Amor de Taylor Swift con Taylor Lautner. Pero esto va más atrás, espérate, me acordé de algo. Cuando sale Back to December, ella le dice como disculpándose. La canción se disculpa a ella con el Jacob. Y entonces, después, One Republic saca una canción que se llama It's Too Late to Apologize. Y adivinen quién es el protagonista de ese video. Así es, señoras y señores, el Jacob. Entonces, él sale cantando It's Too Late to Apologize. O sea, es muy tarde para pedir disculpas. Es muy tarde. Y después, la Taylor en la gira de Speak Now hizo un, ¿cómo se dice? Remix, un, sí, un midly, no sé. Pero el chiste es que combinó la canción Back to December con It's Too Late to Apologize. Es que esto, esto es información de antes, muchachos. O sea, esto es información que yo tengo en mi cabeza. Sabe, guardada desde hace siglos. Y hasta hoy me sirvió. Hasta hoy, ese chisme me sirvió. Por eso quería hacer este video, porque yo sé cosas. Y yo quería compartirlas contigo. No, 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 no. Es que este hombre es lo máximo, yo lo amo. Mira, este es el vestido de Mine. Este es el vestido del video de Mine. Y ya no me acuerdo de los demás. Este es el vestido de la portada del Speak Now Tour Live. Porque sacó un álbum live. Y ella es esta, pues. Les voy a poner todas las imágenes. ¿Para qué se las voy explicando? Ay, el vestidito que ella usa en el video de Mine. No, es que verla así, verla así. Lo máximo. El vestido de cuando ella está amarrada en las vías del tren. Sí, es ese. La Taylor y la Joy King. O sea, diciendo como que esto no solamente le afecta a Taylor, sino le afecta a más personas. Y a los fans, porque se supone que Taylor y Joy representan a los fans. Y la verdad es que sí, me duele ya no poder escuchar las versiones viejas. Pero ayer me despedí del álbum. A ver, son uno, dos, tres, cuatro, cinco. El quinto álbum es 1989. Otra, otra prueba. Otra prueba de que el que sigue es 1989. Y aquí el Jacob le pega a los brothers estos con un maletín, como en el video de Bad Blood. Taylor, ¿sabes lo que hace? El banjo, yo pensaba que iba a ser el mismo que usé en el video de Mine, pero no. Obviamente no quisieron utilizar el original, porque pues destrozarlo así una pieza histórica, pues no. Es lo máximo. Y dice Taylor que el Jacob no utilizó dobles. Es que el Jacob es lo máximo. Ay, mira, no, no, no. Ahí te va. Ahí te va. Ah, mira, esta es la guitarra que usa también en la portada del álbum live. Y este, este de aquí es el piano en donde Taylor cantaba Back to December cada noche en el tour de Speak Now. Y ahora está ahí el otro Taylor, el Jacob, pues, en frente del piano. No, es que las referencias son brutales. Y eso, claramente, es una referencia a cuando pues Taylor Lautner hizo su Saturday Night Live. Y hizo como un sketch diciendo como que si te vuelves a meter con Taylor, jajaja, y hace todo este rollo. Les pongo el clip, más rápido. En donde le pega Kanye West, pues. Pero literal, hace los mismos movimientos. Se me hace muy emotivo esa parte. Tres circulitos porque es el tercer álbum de las regrabaciones. Y morado porque pues se explica solo, ¿no? Morado. Y aquí dicen una referencia a Look What You Make Me Do de la Taylor que está arriba del avión haciendo sus maldades. Bueno, que está como cortando un ala del avión. Y que dicen que ese álbum es karma. Entonces se rumora ahí en la vida que Taylor sí va a sacar karma en algún momento. Después de las regrabaciones. O que va a salir semanas o días después de que salga la regrabación de Reputation. Que va a ser como un álbum, hermano. El lado B de Reputation. Yo decido creer. Yo decido creer de que karma es real. La luz azul representa. ¿Qué representa? 1989. Pongan atención, pues. No, verla con... No, no, no. Taylor. Es que verla vestida así, maquillada así, con ese pelo, con esas botas, para mí lo es todo. Ah, y también las cosas estas son una referencia. O sea, las cajas de cristal son una referencia a The Era's Tour. Porque en The Era's Tour vemos todas las etapas de Taylor en una cajita de cristal. Este parece que es el vestuario del icónico performance de cuando a ella le quitan la ropa. ¿Se acuerdan? Ah, me da mucha tristeza esa parte. ¡No! ¡Llévame, Diosito! Taylor volteando a ver lo que fue su álbum. O sea, despidiéndose del álbum original de esa era totalmente porque explota. Ya no hay nada más que hacer. No es rescatable. Pero, pues, continúa y sigue adelante. ¡Ay, no, no, no! Y aquí, lo que nos partió la cola a todos. Esto de aquí. Dice, 1-9-8-9-TB, que es 1989, Taylor's Version. Es lo que sigue. La camioneta va en dirección allá. O sea, que ya pasamos Speak Now. Vámonos a 1989. Y mucha gente dice como que esto es Nueva York. Pero, pues, no sé. Yo no he ido a Nueva York. Pero realmente se grabó este video en Londres. Entonces, no tiene mucho sentido que cruce un puente y llegue a Londres. Digo, a Nueva York. De Londres a Nueva York. ¿Me entendieron? Entonces, ya. Eso es todo. Dirigido, escrito, producido, hecho, respirado por Doña Taylor Swift, alias La Rubia. Y ya. Eso sería todo. Esa es la historia de este video. Y todavía, Taylor, ayer tuve el descargo de subirlos al escenario y romper el cerebro de todas las Swifties que estaban ayer en Kansas. La verdad es que Kansas ganó. O sea, podemos decir que Kansas ganó. Y no me voy a ofender. Mira, a nosotros nos debes mucho, Taylor Swift, a Latinoamérica, ¿no? ¿Qué vas a preparar para Latinoamérica? Yo tengo mis dudas porque... Kansas. Pero a LATAM le debes mucho. Tienes que preparar algo así para cada concierto de Latinoamérica. Si no, me voy a sentir muy ofendida. Pero sí fueron. La gente se volvió loca. Estuvo increíble. Se dedicaron palabras de cariño. Y, la verdad, envidio mucho a la gente de Kansas. Y también confirmó que la canción de Emma sí está basada en una de sus mejores amigas. Puede ser M. Stone. Que yo elijo creer que es M. Stone enamorándose de Andrew Garfield. Yo elijo creer eso porque yo soy hija de esos padres divorciados. Y bueno, muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, por favor, por favor, por favor, regálame un like por acá abajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales. Si no, serás un socio y coche en las queridos de Chitauri. Y, si quieres ver más videos sobre Taylor Swift y de toda la información que tengo en mi cabeza por tener como 15 años ya en este fandom. Bueno, no, no, 15, creo que sí ya 15. No sé, algo así llevo aquí. Entonces, si quieren saber toda esa información, yo se las puedo compartir. Yo tengo chismes aquí. Que pueden ser tuyos. Déjame en los comentarios. Si quieres que te salude en el próximo video, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Donar acá abajo la cantidad que tú quieras y listo. Así tendrás tu perreo, chacalonero, sucio hasta el suelo en el siguiente video. Nos vemos. A la próxima. Bye. Ay, no. Es estúpida, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sácate a bañar, Lupe. Estás trastornado. Cuéntame pues, carajo. La perra, la perra, la perra, la perra, la perra. La perra, la perra.